Muy buenos días, gracias por permitirnos ingresar hasta sus hogares a través de la pantalla de su televisor. Nosotros ya estamos listos para poder iniciar con esta jornada informativa, dándole a conocer todo lo que sucede en Guatemala y en el mundo. Y vamos a iniciar justamente informándole acerca de un ataque armado que sucedió hace unos momentos exactamente en el área del Trébol. Recordemos de que cada vez que sucede un ataque armado, las personas que están alrededor también corren riesgo, corren peligro a ser alcanzados por las balas y es justamente lo que sucedió ahora. Hace unos momentos este ataque armado iba directo hacia una persona, pero otra más, totalmente inocente, que iba ingresando a un banco situado en ese lugar, en ese punto, resultó herido. A la persona que iba directamente a este ataque está gravemente herido, fue trasladado a la emergencia de un hospital acá en la ciudad de Guatemala, mientras que la otra persona de igual manera está en estado delicado, pero ella está más estable. Tenemos información en estos momentos con nuestro compañero Marvin García, quien nos relata lo sucedido desde el lugar de los hechos, desde la escena del crimen. Marvin, cuéntanos adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes. Se ha registrado una balacera acá en el Trébol, donde los paramédicos de los bomberos voluntarios han trabajado y reportan a una persona herida. Vamos a tratar de comenzar con alguien acá. Escuchemos parte. No nos dimos cuenta, la verdad es que no nos dimos cuenta, nosotros no nos dimos cuenta de eso. Solo oímos las detonaciones, pero pensamos que eran cohetes, ¿no? Ahí sí que... ¿Se lanzó a salvo su vida? Salí corriendo, sí. Cuando todos salieron corriendo, porque fue que todos salimos corriendo. ¿Una bala? ¿No son de bala? ¿La hirió? Sí. ¿Cuál es su nombre, si es que se están escuchando familiares? Yo me llamo Estela López. ¿Estela López? ¿Una bala del banco? Sí. Muchas gracias, Estela. Bueno, escucharon ustedes a Estela por parte de que está siendo atendida. Señora, ¿eso fue por correr o fue alcanzó a una bala ahí? No, yo creo, yo, miren, no me di cuenta hasta cuando sentí el dolor, pero yo pienso que fue cuando yo me, cuando topó, de plano, topó alguna bala en el... ¿En la pared? En la pared y brincó, entonces me pasó pegando el cascadillo, no sé qué fue lo que... ¿Qué fue lo que escuchó, señor? ¿Qué fue lo que escuchó? Pues, cohetes. Nosotros no sabíamos, no habíamos visto nada. ¿Qué la taquera en contra de otras personas? Sí, sí, de plano que sí. Sí, ya se llevaron al muchacho. ¿Qué estaba haciendo usted si yo estaba sentado? Esperando a que entrara a trabajar. Bueno, escucharon ustedes, parte de la información que se ha dado una de las personas quienes esperaba que abrieran la agencia bancaria en este lugar donde se ha dado el ataque armado en contra de una de las personas. Ya han llegado algunos curiosos a este lugar, como ustedes lo pueden apreciar. Amigos de Televidentes, está totalmente rodeado, acordonado el área en este lugar a la espera del Ministerio Público. Bomberos voluntarios, de igual forma contra de sus unidades, trasladaron a esta persona herida a quien iba dirigido el ataque armado este día. Acá tal como nosotros lo podemos mencionar. y vamos a tratar de conversar con alguno de los paramédicos, si es preciso, para que nos puedan dar a conocer los detalles de la persona que fue trasladada hacia el hospital, así como los que fueron atendidos. Pueden ustedes observar parte del movimiento que se mantiene allá, es la que va, es la que fuimos, estaba siendo atendida por los bomberos voluntarios. Esto es por el impacto de una bala que le fue a dar en el brazo. Según ella, como estaba explicando, ella se encontraba en estas gradas a la espera que abrieran la agencia donde ella trabaja. Pero cuando fue alcanzada por esta esquirla, quien le topó y pudimos ver que la herida es profunda, será, las estarán recomendando los paramédicos para que pueda ser trasladada a un centro asistencial, ya que ella lo ve normal, pero está muy profunda la herida y necesita de algunos puntos, de acuerdo a los técnicos o los expertos acá, los técnicos en urgencias médicas, quien le están recomendando, pero ella hace caso omiso de poder ir a ser atendida por un médico o ser trasladada, pero ella con la preocupación de quedarse acá en su trabajo, pero no se ha dado mayores detalles de este ataque armado. Acá está cediendo y está indicando que estará acompañando a los paramédicos de los bomberos voluntarios para poder ser trasladada rápidamente a un centro asistencial, porque tal como nosotros se los habíamos manifestado. Acá están los bomberos para que uno de ellos nos pueda atender y nos pueda indicar sobre este ataque armado para que nosotros podamos observar y tener la información. Vamos a tratar de hablar con uno de los oficiales para que nos pueda dar sobre los detalles de la persona que fue trasladada y el ataque armado que vinieron a ocurrir aquí. Se asiste a una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años, la cual presentaba tres impactos de bala. Por medio de un monitor cardíaco se establece que aún contaba con signos vitales, por lo que se trasladan en estos momentos al hospital Roosevelt. Todavía no se tiene identidad de esta persona. En la unidad que tenemos aquí se traslada a otra persona, la cual resultó con un rozón de bala en el brazo derecho, la cual ya está siendo asistida. Y en estos momentos los paramédicos determinan que necesita una sutura menor, por lo que también será trasladada al mismo nosocomio. Gracias, Sergio Vázquez. Ya escucharon ustedes parte de esta emergencia que se ha dado en este lugar del Trébol, donde nosotros nos encontramos a la espera del Ministerio Público y también de obtener más información por parte de las fuerzas de seguridad quienes han acordonado el área. Con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cozajay, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Marvin, por la información. Definitivamente el ambiente está muy tenso en ese lugar después de que se desarrollara este ataque armado. Como le mencionaba, dos personas resultaron heridas ante esta situación. Ahora bien, le voy a comentar de quién se trata supuestamente la persona que fue atacada a varios disparos en ese lugar. Escuche bien, porque en este sector del Trébol, el ataque directo fue exactamente a una persona, a un hombre que se dedicaba a vender dulces, supuestamente. Escuche bien, él se hacía pasar por dulcero, se subía a las diferentes unidades de transporte público y andaba rondando todas esas calles de este sector del Trébol, pero en realidad, por versión de algunos pilotos, de algunos ayudantes y de algunos comerciantes, se supone que esta persona es extorsionista, pero se hace pasar por un dulcero para verificar todo el tema de las extorsiones en ese sector. Ahora bien, esto es lo que relatan el ayudante, los conductores, varios pilotos y varios comerciantes de ese sector. Es una versión que hasta el momento las autoridades tendrán que investigar a fondo para verificar si en realidad esta persona que fue atacada a tiros, que el ataque fue directo hacia esta persona, es en realidad un extorsionista que se hizo pasar o se hace pasar por vendedor de dulces. Es una hipótesis que hasta el momento se está investigando. A raíz de esta situación, usted sabe perfectamente que en este lugar hay varios negocios, hay varios comercios, hay agencias bancarias y demás. Caminan muchas personas a esta hora de la mañana, o mejor dicho, a toda hora del día. Habían personas alrededor, una de ellas, la que usted escuchaba el relato anterior, fue alcanzada por las balas, fue de hecho por una esquirla que rozó el brazo izquierdo. Allí estábamos observando cómo era atendida ella por parte de los cuerpos de socorro que llegaron a atender esta emergencia. Mientras que la persona que fue el ataque directo, este supuesto vendedor de dulces, que en realidad se supone que es un extorsionista, fue trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt. Es la información que tenemos hasta el momento, escuche bien, porque además de esta información que se tiene, esta persona que está gravemente herido, que se supone que era un vendedor de dulces, como ya le comentaba, presuntamente está vinculado al ataque armado que sucedió hace unos días en una unidad de transportes que va directamente hacia San Raimundo. Como le comento, son algunas hipótesis que se están manejando, algunas suposiciones por parte de los comerciantes, de los pilotos, de los ayudantes que están ubicados en ese sector. Situación que hasta el momento las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, los fiscales, respectivamente, tienen que investigar a fondo este caso y por supuesto, esta persona hasta el momento quedará entonces bajo resguardo de la Policía Nacional Civil, será trasladado posteriormente a Torre de Tribunales para solventar esta situación y aclarar si en realidad es un vendedor de dulces o únicamente utiliza este trabajo como disfraz, porque en realidad es un extorsionista que anda verificando este tema de las extorsiones en todo el sector. Situación que tendrá que investigarse y que quizá la daremos a conocer.